Van a sufrir lo Kitty Pop Todo el mundo al piso, quiero que fuego Al piso, al piso Todo el mundo al piso, quiero que fuego Al piso, al piso DJ Scorpio Al piso, al piso Al piso Al piso Todo el mundo al piso Subí en la música, salvo el juidero Hoy en la calle la prendemos Ando alterado en un carro sin freno En el rey del chipeo Con la Dukity, yo tengo lo mío, tú sabes que sí De mujeres con chapas yo tengo un team Si te pasa conmigo te guapa el tío No le paramos antirruido Súbelo, súbelo No lo dejé apagar En la calle me guagula Súbelo, súbelo No lo dejé apagar En la calle me guagula DJ Scorpio Al piso Al piso Al piso Saca Kitty Boy que reviente la bocina Y sube en el bajo pa' que baile la vecina Y se ocupa la tupita y los dueños de la esquina Unos retos nuevos y una pista de vitrina Que se vaya de boca todo el que me la puso en China Y suena todo botón Vivo en el Kitty Boy La dueña de la calle yo tan claro que soy yo Así que me apoyé a ti El que dijo que no Me pegó en esta ley Y fui la posición de yo Súbelo, súbelo No lo dejé apagar En la calle me guagula Súbelo, súbelo No lo dejé apagar En la calle me guagula DJ Scorpio Al piso Al piso Al piso Oye Dixon Woods Oye Dixon Woods En esta vuelta vine con la Tukiti Amenazando el produciendo Allá vete a los DJ Scorpio Dixon Woods ¿Qué es lo que? Este van valga Que es el tel Antoine el que la pone Priscila la jefa mía Miguelón Ay bobo Patrón Gutiérrez Que es lo que Estamos sonando Tengo mandar Pero la sorpresa ¿Eh? Y es de boca Que es lo que Que es lo que